Hacer un arroz con agua del grifo, bien, porque los ingredientes van a tener su chispa. El ajo, la faldita de cordero, la alcachofa, el arroz, que da su untuosidad también a los platos. Pero si en lugar de ser agua limpia, pura y cristalina, le añadimos, como le vamos a añadir nosotros ahora, un puerro, una cebolla y unas ramas de perejil con su sal, pues siempre le vamos a dar una chispa más. Así. Perfecto. Ahora vamos a poner a cocer las alcachofas. Las alcachofas también las vamos a poner en otro pucherito. Agua del grifo, cortamos la alcachofa, le quitamos las hojas de fuera, como hacemos siempre. Estas hojitas de fuera. Le damos aquí una vueltita al tallo, así, y cortamos la punta. Así. No tiene ni una complicación. Bueno, ya tenemos el caldo y tenemos las alcachofas cocidas. Vamos a marcar la falda de cordero. Ponemos una paella al fuego, le ponemos, como siempre hacemos, oro líquido, aceite de oliva virgen extra, tres, cuatro cucharadas. Aquí, dos dientes de ajo, salpimentamos el cordero, sal y pimienta. Vamos allá. Sal y pimienta. Salecita. Pimienta molida, recién molida, ya sabéis que me encanta, la pimienta recién molida tiene una gracia especial. Ponemos el cordero con una cuchara de palo, le damos unos meneos, así. Le añadimos la ñora también y lo rehogamos bien rehogado. Veis, ya tengo el cordero bien doradito, bien doradito. Entonces, lo que hago es sacarlo a una fuente, una vez dorado, dejamos la ñora ahí dentro. Y ahora, donde tenemos la ñora, esto lo reservo aquí, aquí añado el tomate. Así, varios tomates, dos o tres según el tamaño, bien pelados y picaditos. Cocinamos el tomate, la ñora la seguimos teniendo ahí dentro. Y ahora yo hago un majao con dos dientes de ajo y ese azafrán, que a nadie nos debe de faltar en casa, un poquito de azafrán. Es muy caro, un kilo. Pero con un kilo de azafrán, hay para hacer arroz para todo Madrid. Parece muy poco, muy poco, pero le va a dar una chispa fuera de lo normal. Le damos un meneo y dejamos que se cocine bien este tomate aquí, cuatro o cinco minutos. El tomate ya se ha reducido, le añadimos el cordero, le añadimos el caldo. Ahí. Como litro y un poquito más. Porque metemos 400 gramos de arroz. Un litro y un poquito más. Mezclamos todo, ahora le añadimos el arroz. Dicen que no hace falta rehogar el arroz. Bueno, pues nosotros no lo vamos a rehogar, vamos a hacer caso a lo que nos dicen los entendidos del arroz. Es un grano pequeño, muy gracioso. Vamos a dejar que este arroz hierva aquí seis, ocho, diez minutos. Mirad, las alcachofas, ¿veis? Cociditas. Las colocamos de forma curiosa. Tengo el horno encendido. Un arroz, una vez sacado del horno o hecho fuera, lo importante es que esté tapado cuatro o cinco minutos con un paño. Y esto es lo que hemos conseguido con este arroz bomba de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!